Si hay elementos para hacerlo y se decide que haya desafuero, si el expediente se va al Congreso local, a Tamaulipas, y ahí deciden, o de manera directa la Fiscalía envía el expediente al juez, que es el que va a resolver en definitiva. Ese es el procedimiento. Eso ya está iniciado en el caso de Tamaulipas. Nosotros vamos a ser respetuosos de ese procedimiento. Y lo único que quiero dejar claro, desde el principio lo expresé, es de que nosotros no fabricamos delitos en contra de nadie, como también no somos tapadera de nadie.